¡Buenos días! ¡Sóvis en México! ¡Wow! Entonces, voy a ayudar con la traducción. Vamos a hablar sobre... ¡Oh! ¡Ahí está! Perdón, perdón, perdón un slide porque quería mostrarles una gran molécula. Dándoles una molécula muy interesante, que es la de la adrenalina. Pero no importa. Es la molécula de adrenalina, ya lo habéis dicho. Y lo que quería es saber cuál es nuestro nivel de adrenalina. ¡Ok! ¡Muy bien! Hace que suba mi nivel de adrenalina también. Hoy voy a hablarles un poco acerca del envejecimiento de la piel. Vamos a hablar de los expertos que es Oriflame, que cuando hablamos del cuidado de la piel. Y quiero tener una sesión interactiva con ustedes para que hablemos un poco de Noveje. Y finalmente nos enfocamos en Bright Sublime. Pero como sabemos Bright Sublime es una línea que se enfocan a atacar las manchas y la iluminación de la piel. Entonces también vamos a tener que saber un poco más acerca de la pigmentación de la piel. Entonces, empecemos a hablar del envejecimiento de la piel con esta señorita. ¿La reconocen? ¿La reconocen? Sí, ella fue una de las más bellas actrices en los 60's, Brigitte Bardot. Yo lo diría en francés, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, una de las actrices más conocidas y más bellas en los años 60. Y como pueden ver en la foto de la derecha, se ve bastante vieja. Pueden reconocer ahí todos los signos de la edad. Y ahí la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cómo una mujer tan bella y que estaba a la luz de todas las cámaras, no tuvo cuidado en el envejecimiento de su piel, no tomó precauciones? Y básicamente que fue por los años 80 en donde ella decidió no utilizar ningún producto cosmético. Y la razón es que en esa época todos los productos cosméticos eran testeados en animales. Como una gran defensora de los animales, decidió no utilizar esos productos que eran testeados en ellos. Es definitivamente un compromiso que ella hizo muy fuerte, muy emotivo, pero como pueden ver, impactó seriamente su belleza. Entonces, lo mejor es que hubiera utilizado los productos de Oriflame porque nuestros productos no son testeados en animales. Sí, gracias. Y si usas un producto cosmético, te cuidarás de tu piel y hablaremos de eso hoy. ¿Cómo podemos tomar control de nuestra belleza? Entonces, ¿recuerdan esta cifra? 80%, 20%. Así que, sí, muy bien, muy fuerte audiencia. Son expertos. Muchos expertos en la sala. Ya veo, son muy expertos. Entonces, 20% de nuestro envejecimiento viene de nuestro DNA, es decir, de nuestros padres. Entonces, recuerden, el 20% del envejecimiento de nuestra piel viene de nuestros genes, de nuestros padres. El otro 80% viene de los impactos externos, del medio ambiente. Y cuando hablo de los impactos externos, es cuánto pasamos el tiempo bajo el sol, la manera como vivimos. Por ejemplo, si somos fumadores, vamos a envejecer más rápidamente. Y hoy por hoy, una de las variables y agentes externos que más está impactando la piel es la polución. Inclusive, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Londres, en una conferencia de cuidado de la piel. Y presentaron un estudio donde demostra, causando la formación de manchas en la piel. Entonces, la polución es el nuevo factor más dramático cuando estamos hablando de daños en la piel. Pero, entonces, miramos una foto muy interesante. ¡Oh! Ambas tienen 61 años, son, no es la misma mujer, son mellizas. ¡Hablemos de Susana! ¡Hablemos de Susana! Como pueden verse, bastante vieja. Muchas manchas, muchas arrugas. Y ha estado en la Florida, está viviendo en la Florida y se expone mucho al sol y también fuma. Su hermana, como pueden ver, tuvo mucho más cuidado. Estuvo usando una rutina de cuidado para la piel, se protegió ante los factores externos, como el sol, y tiene una vida sana. ¿Ustedes qué prefieren, ser Susana o Jane? ¡Sí! ¡Sí! Lo interesante aquí es que, aunque tengamos los mismos genes, podemos tomar control de nuestro envejecimiento. Y si recuerda bien el estudio que hizo Oriflame, ahí pudimos descubrir que dos de cada cuatro mujeres aparentan más de la edad que tienen. Dos de cada cuatro. Incluso, incluso, un número que vino de un estudio que vino de un competidor, pero se logró hacer un gran estudio en todo el mundo. Y el resultado fue que el 4% de las mujeres se sienten que son realmente hermosas. Interesante. Inclusive, estuve expuesto a un reportaje, a un estudio, en donde estudiaron las mujeres y se descubrió que tan solo el 4% de ellas, después de esta encuesta, se consideraba bonita. Solo el 4%. Esto quiere decir que el 96% de las mujeres definitivamente creen que pueden verse un poco más bonitas. Y para ser sincero, no entiendo esas encuestas, porque lo único que yo veo acá es 100% mujeres bellas. Porque están usando no age y definitivamente están tomando control de su belleza. Claramente, como pueden ver el caso de Susana, los agentes externos de verdad son unos agregados. y nos hacen envejecer, pero ustedes pueden tomar control de su belleza con una dieta balanceada, con una vida sana, siendo astutas y protegiéndose hacia los agentes externos y obviamente utilizando una rutina de belleza. Entonces, nosotros somos los expertos en el cuidado de la piel. ¿Qué producto deberíamos utilizar entonces? ¿Qué marca? Sí, Oriflame productos. Como saben, Oriflame ha llevado más de 50 años de experiencia en la piel. Recordemos que Oriflame lleva 50 años investigando precisamente esta categoría del cuidado de la piel. Y cada año estamos desarrollando la categoría y siendo más expertos. Y cada año estamos desarrollando la categoría y siendo más expertos. Y este slide no lo sabemos de memoria que tenemos los mejores ingredientes activos que han sido creados en Suecia. Contienen ingredientes activos naturales y como sabemos han sido testeados para comprobar la calidad y que definitivamente sí funcionan. Y gracias a la naturaleza de nuestro negocio estamos en un negocio donde podemos venderlo a través de la recomendación personal. Y sabemos que esto construye lealtad de esta categoría. Hablemos de los resultados clínicos. Importante que recordemos, nosotros cada año hacemos 150 pruebas clínicas para confirmar los resultados de nuestros productos. Y son muy pocas las compañías que están haciendo tantos testeos, tantos estudios clínicos. Y también si comparamos con nuestros competidores, podemos ver que somos muy superiores a ellos. Entonces el número es impresionante, 9 de cada 10 de nuestros productos superan a la competencia. Entonces el estudio definitivamente y la cifra es grandiosa. 9 de cada 10, es decir el 90% de nuestros productos superan a la competencia. Muchas gracias, productos muy fuertes. Y como ustedes saben, Oriflame es una compañía confiable. Queremos ser éticos, transparentes. Entonces, para demostrar la calidad de la investigación, tenemos una oportunidad de publicar los datos científicos. Entonces, básicamente cuando comprobamos y tenemos resultados clínicamente científicos, podemos inclusive llegar a publicar esta información en revistas científicas reconocidas. Y es importante que todos sepamos, para ser publicados en estas revistas científicas, uno no puede pagar por esto. Básicamente lo que sucede es que las compañías someten el caso, las pruebas, y es una comunidad científica que avala que definitivamente es un desarrollo tecnológico. Y estos científicos, hay algunas personas de la academia, por ejemplo, están evaluando si es la calidad correcta, si el trabajo es original, si es trae valor a la comunidad científica. Y básicamente esta comunidad, que es muy estricta, evalúa que definitivamente los resultados sean verdaderos, que sí funcionen y que sí estén impactando positivamente a la comunidad. Esto es lo que llamamos el Peer Review Journal, la revista científica. Hicimos una muy interesante comparación. Comparación con algunos de nuestros competidores de la venta directa y multinivel. Y aquí podemos ver el número de publicaciones científicas de este competidor. Como pueden ver, tiene muchos. Aquí tenemos otra compañía, como pueden ver, esa es la cantidad de publicaciones que han logrado. No sabemos de verdad si están tan interesados en la ciencia. No sabemos de verdad si están tan interesados en la ciencia, como pueden ver. New Skin. Ahí vemos a esta otra compañía que a la nombró. Más interesante definitivamente. Esta otra, ok. No quiero hacer más comentarios. Esta definitivamente, como pueden ver, es más interesante y sí está trabajando en la ciencia. Y, ¿cuál falta? Oriflame. Y, ¿cuál falta? Oriflame. Oriflame. Y, obviamente, nos interesa mucho que toda esta innovación, todos estos avances, todas estas patentes sean publicadas y las podamos compartir con la comunidad científica. Probarlo, expertos, que es Oriflame en el cuidado de la piel. ¡Woooh! ¡Muchas gracias! Muy bien. Y, obviamente, lo expertos que somos es algo que podemos encontrar en nuestra marca Novage. Y, como todos saben, Novage es el resultado de un fuerte estudio, Age Reflect. Y, como todos saben, NACE y Novage inicia con este estudio tan importante que llamamos Reflejo de la Edad. La cual, recuerden que nos ayudó a identificar cuáles son esos signos de la edad que nos ponen más años. Estos signos de la edad están relacionados con la luminosidad, la piel opaca. También con la textura. También con la textura. Con el tono. Con el tono. Y, finalmente, con la firmeza de la piel. Como saben muy bien, para combatir estos signos de la edad, nosotros tenemos una fórmula única donde combinamos tecnologías avanzadas y células madres vegetales. Y, todos conocemos lo importante de la rutina de belleza, los cuatro pasos. Y, obviamente, como hemos dicho, tenemos resultados clínicamente probados para mostrar que el producto entrega a sus promesas. Porque es muy importante para nosotros cumplir lo que decimos. Y, para, nuevamente, confirmar lo importante que es tener una rutina de belleza, hicimos también un testeo clínico de los efectos de esta. Y, como ya lo saben, los resultados obtenidos es que siete veces mejores resultados cuando utilizamos la rutina completa de productos. Muy bien. Y nos cuenta Alain que, inclusive, estos resultados clínicos los van a presentar ante la comunidad científica próximamente en Orlando. Otra publicación, seguramente. Otra publicación, seguramente. Y aquí podemos hablar de estudios clínicos, pero muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Y, precisamente, aquí tenemos una líder, ella es chilena, su nombre es Julia. Y esta fue una foto que ella nos envió, antes de comprometerse y decir, voy a empezar a utilizar la rutina de belleza en la mañana y en la noche. Ella decidió ser de verdad bastante juiciosa, disciplinada, utilizando la rutina todos los días. Y miremos los resultados. Funciona, ¿no? Funciona, ¿no? En un ambiente controlado, mirando que medimos muy bien las arrugas, los resultados. Porque, básicamente, lo que necesitamos es cuantificar cuál fue el resultado. Aquí la luz es un poco diferente, no es exactamente lo mismo, pero se puede ver la diferencia, el beneficio que obtienes. Y como pueden ver, la luz no es la misma en una foto que en la otra, pero claramente podemos ver los resultados visibles. Nuevamente, ustedes pueden, como pueden darse cuenta, tomar control de su belleza. ¿Cuánto es que se demora uno en el día para hacerse una rutina? ¿Cuántos minutos? Es decir, dos minutos en la mañana, dos minutos en la noche, cuatro minutos en total. Entonces, a ver los matemáticos, eso quiere decir cuántos minutos, horas al año. Bueno, entonces, más bien hagamos la matemática juntos. Entonces, cuatro minutos por día, y en el mes tenemos 30 días, ¿cierto? O sea, que quiere decir 120 minutos o dos horas. Y casi siempre son 12 meses. Entonces, 12 meses por dos horas en total nos va a dar 24 horas al año. Por favor, dedíquenle tan solo un día al año a tomar control de su belleza y cuidar su piel. De verdad, ustedes pueden ver que vale la pena. Y quiero hacerles una comparación con algo en lo que todo el mundo pasa mucho tiempo, que es Facebook. Imagínense, un estudio reciente muestra que la gente en promedio pasa 50 minutos daily. Cada día pasa 50 minutos en Facebook. 300 horas al año. Facebook hace que se puedan ver más jóvenes. No, entonces, nuevamente, por favor, dedíquenle un día al año para tomar control de su belleza y para controlar los signos de la edad. Por supuesto, usando la rutina de Oriflame Skincare Routine. Siempre utilizando la rutina de Oriflame, Novage. Entonces, Novage. Tengo tiempo para jugar un poco. Quiero jugar un poco con ustedes. Hector me dijo que ustedes son los mejores en el mundo. Ustedes son los mejores expertos de la piel y saben mucho en la materia. Entonces, necesito que me contesten unas preguntas que quiero hacerles. He venido, he estado viajando en el vuelo, estoy muy cansada y mi piel se empieza a ver bastante, pero bastante cansada y opaca. ¿Cuál línea le recomendaríamos a esta persona? Novage, pero ¿cuál? ¿Cuál línea de Novage? ¿Otra vez? True perfection, yes, because... Muy bien, true perfection. So, which range will give you 70% more bounce onto your skin? ¿Cuál línea les da 70% más de firmeza a su piel? Novage, yes, but which one? Yes. Yes. So, very, very good. Too easy. Son muy fáciles. So, which range are clinically tested? Say it again. Which ranges are clinically tested? ¿Cuál de las líneas de Novage ha sido clínicamente testeada? Yes. Very good. I will be very difficult one. Which range contains a plant stem cell extract from a plant that grows in the south of Africa. Bueno, esta sí está buena. ¿Cuál de las líneas de Novage contiene el extracto de célula madre es de una planta que se encuentra en el sur de África? No, only collagen, this is a plant that grows in the south of America. It was a very difficult question, this one. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta sobre estas plantas de célula? Es una nueva planta de célula que estamos trabajando en el labo y que va a venir en la futura generación de Novage. Ah, no. Entonces, la razón por la cual no la sabíamos, porque yo tampoco la sabía, es porque es un desarrollo en el que en este momento están trabajando y próximamente nos estará presentando. Anyway, you are extremely strong, but this is how you can deliver very strong personal recommendation and this is why your new recruit will trust you as well as expert. Entonces, mi recomendación, ustedes definitivamente son unos expertos, pero sigan estudiando, sigan estudiando, porque definitivamente cuando están asesorando sobre Novage es muy importante que la gente tenga confianza en lo que ustedes les están diciendo. Sigan siendo y volviéndose expertos. So, let's continue speaking about Novage and focusing on a very interesting new range, which is Bright Sublime. Bueno, ahorita enfoquémonos en esta nueva línea que es Bright Sublime. Entonces, Bright Sublime, como sabemos, combate el tono de disparejo y las manchas. Entonces, básicamente lo que hace es combatir la pigmentación. Entonces, precisamente empecemos a hablar acerca de la pigmentación. Primero, es importante que sepamos que este negocio es una oportunidad muy grande. 40% de las ventas de las ventas de productos humectantes tienen este beneficio de blanqueamiento y eliminación de las manchas, 40%. Y este negocio, cuando vamos a mercados como el asiático, es inclusive mucho más grande. Solo para darles una idea, hay más o menos 2 billones de personas en el mundo que tienen la piel pálida, blanca. Eso quiere decir que, entonces, son más o menos, o más de 5 billones de personas que tienen la piel oscura pigmentada. Y como sabemos, a la medida que vamos envejeciendo, desafortunadamente, las manchas y el tono de disparejo es un problema que se acrecienta. Como pueden ver en este mapa, se refleja los diferentes tipos de pigmentación alrededor del mundo. Pero yo creo que es un poco impersonal. De alguna manera, no refleja la realidad humana o el toque humano. Yo definitivamente prefiero el trabajo que está haciendo esta artista. Lo que ella acaba de hacer es tomar fotos de diferentes personas que tienen diferentes tonos de piel. ¿No les parece que esta imagen es muy bella? Pero entonces, entendamos un poquito cómo funciona esta pigmentación. ¿Por qué tenemos más color? ¿Por qué se produce más pigmentación? En la piel, tenemos, como ustedes saben, unas células específicas que se llaman melanocytes. Es precisamente en la imagen de abajo, esa célula que ven abajo, que parece un pulpo. Pero no es de verdad un pulpo. Es básicamente la célula que está produciendo la melanina. Y básicamente cuando somos expuestos al sol, la piel es expuesta al sol, esta fábrica de melanina empieza precisamente a producirla. Y esta melanina se va transfiriendo hacia la parte superior, en las diferentes capas de la piel. Básicamente para que esta pigmentación esté distribuida a través de toda la piel. Básicamente para que esta pigmentación esté distribuida a través de toda la piel. Y aquí un ejemplo es básicamente como si se imaginan esta sombrilla. Este es el melanocito. Y básicamente lo que crea es precisamente la melanina, una barrera que nos protege contra los rayos del sol. Básicamente está diseñado para proteger nuestra piel ante los rayos UV. Básicamente funciona como este arte que ven en Portugal, donde cubren todas las calles con sombrillas. Para precisamente crear una protección hacia los rayos del sol sobre toda la calle. Una sombra. Y funciona muy oscura. Y básicamente es un tema de que allá hay mucho sol y necesitan una protección constante. Pero si por ejemplo viven en Suecia, en donde desafortunadamente no hay mucho sol y es muy oscuro. No necesitan tanta protección. No necesitan tanta protección. Entonces, ¿qué pasa cuando envejecemos? Entonces, ¿qué pasa cuando envejecemos? Básicamente todavía tenemos los melanocitos en la piel. La piel se expone al sol. La piel se expone al sol. Ahí tenemos la producción de la melanina. Y lo que pasa cuando envejecemos es que la sombrilla ya no se puede abrir, por ende no podemos transmitir la melanina a las capas superiores de la piel. Entonces, significa que básicamente la sombrilla no está funcionando. Lo que pasa cuando enveje de la piel se convierte en una acumulación de melanina. Simplemente empieza a ver una acumulación de melanina diferente. Entonces, lo que le pasa a la piel es que las manchas son oscuras y alrededor de las manchas vemos que no hay nada de pigmentación. Eso significa que tienes una diferencia muy alta en color, muy oscura y muy blanca. Y si ves, las manchas se vuelven muy, muy visibles. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Como sabemos, mucha gente no quiere bronce y hoy hemos encontrado, la gente ha encontrado soluciones muy interesantes como esta. Esta gente vive en Asia. Porque si uno es moreno o tiene manchas en la piel, te identifican con una persona de los niveles más bajos de la sociedad. Entonces, básicamente para las asiáticas es importante no tener ninguna exposición al sol. Pero, se ven así. Pero, se ven así. Inclusive, quiero compartirles otra manera más interesante de cómo se protegen contra el sol. ¿Han escuchado acerca de los face skin? Es una tendencia. ¿Sabes los bikinis? Bikinis, cuando vas a la pared. O piel para la cara. Así que, face skin is like that. Pero, eso es real. Es costa menos de $5. Es bastante cheap. ¿Cómo se sentirían ustedes en Acapulco con una de estas lindas máscaras? Pero, esto es una realidad. Pero, esto es una realidad. ¿Sabes? Diferentes personas, manera de protegerlos de la luz. Aquí es un poco drástico. Diferentemente, parece un poco raro. Pero, en todos modos, es un hecho. Esta es una realidad. Somos personas diferentes y cada quien encuentra una manera de protegerse contra los agentes externos. Claramente, esta no va a ser nuestra solución. Es Bright Sublime nuestra solución. Y, precisamente, queremos evitar que se vean así. Pero, primero, me gustaría simplemente recordar, ¿sabes? El sentido común. Pero, debemos de verdad empezar por el sentido común. Pigmentación es el resultado de la exposición a los rayos solares. Entonces, definitivamente, nuevamente, sentido común, si queremos evitar tener manchas en la piel, tratamos de evitar estar expuestos en las horas pico donde la intensidad de los rayos UV es mayor. Que es difícil, entre las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. También, utilizar siempre gorras, sombreros. Obviamente, también utilizar protectores solares con factor de protección. Y, obviamente, para reducir las manchas y aclarar el tono, puedes utilizar la rutina de Bright Sublime. Pero, esperen un segundo, lo que quiero es preguntarnos, ¿de verdad funciona esta línea? Sí, efectivamente, ya probamos clínicamente que sí funciona. Primero, es una combinación de una tecnología que llamamos Multi-Bright, que ha sido patentada por Oriflame, es nuestra. Y, muchas gracias. Y, como todas las líneas de Novage, también tiene una célula madre, en este caso es la flor de Gardenia. Además de ayudar un poco en el tema de las manchas, lo que su función es, básicamente, impulsar y promover la producción de colágeno. Medimos la eficacia por 12 semanas de este producto, y lo que pueden ver en el lado izquierdo, son las manchas. Es un análisis de laboratorio y, básicamente, lo que hicieron es generar el contraste. Y, después de 12 semanas de aplicación regular, usando la rutina completa, hemos logrado reducir la intensidad de estas manchas. Lo que nos permitió llegar a este número muy fuerte, reduciendo de 50% la intensidad de los espacios oscuros. Que nos permitió llegar a este resultado espectacular de 50% la intensidad de las manchas. Y, no solo que los espacios oscuros fueron reducidos, es también deshacer el tono por 40%. Y, muy importante, el otro resultado obtenido es que el tono sea... Y, Alain nos cuenta que estuvieron investigando y no existe una compañía en el mercado que tenga una promesa mayor a la que Oriflame tiene. 50% de reducción de las manchas. Como todas las líneas Novage, tiene resultados clínicamente comprobados y que sí funcionan. Como saben, como las otras líneas Novage, viene una rutina completa. Como les dije antes, recuerden, solamente tienen que dedicar un día al año para tomar control de su belleza. Y, para terminar, ¿reconocen a este chico, a este joven? ¿A este joven? ¿Gabito? Gabriel García Márquez, sí. Dijo algo muy fuerte. Si se quieren sentir joven, tenemos productos fantásticos para tomar control de nuestra belleza que cuidan definitivamente nuestra piel. Y, si se sientes mejor en tu piel, si se sientes más joven, se sientas más confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación hubo muchas preguntas que teníamos para Alain y, obviamente, cómo vamos a desaprovechar tenerlo acá en persona. Y, para estas preguntas, Lupita nos va a ayudar. Estas fueron previamente enviadas por todos ustedes. Se repetían muchas. Muchas gracias. Si, al final, hay alguna que definitivamente nos puede servir a todos, levantan la mano y revisamos cómo responderla. Si no, recuerden, Alain va a estar atrás y también podemos tener de pronto tiempo al final de poder hacerle preguntas. ¿Ok? ¿Listo? Bonjour, Monsieur Alain. Bonjour, Lupita. Bienvenu a Maville, Guadalajara. Merci beaucoup. Es un placer. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra ciudad de Guadalajara. Bueno, pues, después de escuchar toda esta información, creo que Bright Sublime va a romper récord de ventas. ¿Quién tiene manchas aquí que quiere aclarar? ¿Qué es eso? Definitivamente, con este sol de México, pues, no hay quien no tenga una manchita, una peca, algo que bajar. Queremos darte las gracias, estoy aquí, a nombre de todos estos socios y líderes, por tus fórmulas que has hecho, que has patentado, además, de toda la línea Novesh. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, ha sido un placer. Ahora sí que nuestra piel cuenta otra edad de la que tenemos. Muchas gracias, Alain. Y ya vi que muchos son expertos aquí. Cuando hizo algunas preguntas, Alain, pues, todos sabían que era un placer. Lo que recomienda subir nuestras ventas. Pero aquí hay una serie de preguntas que todos nos hacemos y yo espero que alcancemos a decirte, a preguntarte todas y nos contestes. La primera, ¿qué tipo de manchas reduce Bright Sublime? Básicamente todas las manchas relacionadas con el envejecimiento, con la exposición del sol, porque básicamente está tratando el tema de la pigmentación de la piel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Lo que está explicando es que también la reducción de la mancha, cuando hablamos de que un 40% de que la piel es más pareja, de un tono más parejo, lo que estamos es jugando con el contraste. Entonces, se reduce por un lado la mancha, jugamos con el contraste y básicamente la idea es que la percepción sea que la mancha no se vea. Si nuestro producto funciona como les explicaba Alain, pero si ustedes de verdad quieren volverse blancos completamente, ahí no van a utilizar un producto cosmético, ahí van a tener que usar una droga. Y la hidrocortisona, no sé si muchos la conocen, existe en el mercado precisamente para esos fines. Y les cuento que esta droga, por ejemplo, ya ha sido prohibida en toda Europa precisamente por los efectos secundarios que trae esta. Entonces, como una compañía cosmética, preferimos emparejar el tono de la piel, más que decir que elimina totalmente. Correcto, nos quedamos con Ultra Bright. Definitivamente digo, y es muy sabido, ¿no? La mejor medicina, la mejor prevención es eso, prevenir. Hay que usar bloqueador todos los días, sobre todo los jóvenes que no lleguen a nuestra edad peleando con las manchitas. Pregunta número tres. Bright Sublime puede también ayudar a reducir las arrugas y flacidez? La respuesta es, sí, efectivamente. O sea, su principal beneficio es la eliminación de las manchas, pero también trabaja en la reducción de las arrugas. Pues vamos a revolucionar. Cuarta pregunta. Si una persona tiene flacidez y arrugas, pero también tiene manchas, ¿cómo debe utilizar los productos? ¿Puede usar varias líneas a la vez o combinarlos? Pero creo que acaba de contestar. Si, vamos a combinar, por ejemplo, Bright Sublime con Ultimate Lift, pero mi recomendación es que lo combinen de acuerdo a la estacionalidad en la que estamos. Entonces, la recomendación es que cuando estemos en verano, utilicemos la rutina de Bright Sublime junto con un protector solar. Y después nos vamos a la siguiente estacionalidad, podemos cambiar y empezar a utilizar Ultimate Lift en donde vamos, como todos sabemos, a trabajar más la firmeza de la piel. Correcto, clarísimo. Sí, las podemos combinar. Ajá. Muy bien. Pregunta número seis. La mascarilla Bright Sublime contiene vitamina C. La vitamina C mancha. ¿Esta mascarilla podría manchar la cara ya que también se aplica en el día? Lo que nos está aclarando, Alan, es que la vitamina C es uno de los ingredientes activos más utilizados en Asia precisamente para blanquear la piel. Y, inclusive, tratar arrugas. Y si, inclusive, hablamos un poquito de química, si ustedes cortan una manzana y la dejan al aire libre, se vuelve oscura, negra, ¿no? Eso es un proceso de oxidación. Si pongas un poco de limón, no se va a volver oscura. Entonces, en vez de usar el juicio de limón en su piel, usen la mascarilla con vitamina C en Bright Sublime, obviamente. Entonces, no les va a causar ningún problema. En vez de utilizar limón en su cara, utilicen la mascarilla de Bright Sublime. Correcto. Muy bien. Clarísimo. Pregunta número 7. El suero de Bright Sublime exfolia las células muertas gracias al ácido hidróxido blend. ¿No puede ser perjudicial si se usa diario? Diariamente. El serum contiene un blend de ácidos, pero no son tan fuertes. Significa que es un efecto de piliación. No hay nada comparado a este tratamiento que realmente pierde la piel. Aquí es solo una suave, así que es bueno usarlo todos los días. Alan, básicamente, la utilidad incluida en nuestro serum para uso diario es mínima, por lo cual el proceso de exfoliación que hace en la piel es muy suave. Entonces, permite que lo usemos diariamente, no tiene ningún problema. Y solo hablando de exfoliación, es un proceso natural que ocurre todos los días. ¿Sabes? La piel es un órgano dinámico, un órgano vivo, y tenemos esta exfoliación que va todos los días. Simplemente ayuda. Simplemente este ingrediente, este producto, ayuda a esa exfoliación como tal, a esa eliminación de las células muertas. Seguramente Héctor usa Bright Sublime. Estoy viendo tu piel. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Dice que tú usas Bright Sublime. Y tú ves hermoso. Sí. Y Alan también. No, no estoy usando Bright Sublime. Estoy usando Ultimate Lift. Esa es mi bebé. Alain usa Ultimate Lift. Lo está usando Bright Sublime. Ya no es... Bueno. Ambos tienen muy bonita piel. Trabajan en Oriflame. Muy bien. Ok. Pregunta número 8. Si la crema de día Bright Sublime tiene un factor de protección solar 20, ¿es suficiente con eso para protegerme todo el día? Sí. Sí. Sí, creo que para... Bueno, es común. Si hay un SPF 20 en la crema de día, si vas a ir a la trabajo, y vas a gastar la mayoría de tu tiempo durante el día en un oficio o en un lugar, no eres tan expuesto al sol. Así que el SPF 20 es suficiente. Alain lo que nos dice es, empecemos nuevamente por utilizar el sentido común. Si nuestra rutina del día es pasar mucho tiempo en la oficina, a puerta cerrada, 20 de protección solar es totalmente suficiente. Y obviamente es más... Entonces, usas esta crema de día como SPF 20 y metas más protección solar en el top. Pero pues, si vamos, por ejemplo, los fines de semana o un día donde necesitamos estar en la calle y expuestos ante una radiación mayor, exposición de rayos solares, encima de aplicar nuestra crema de día con 20% de protección, la recomendación es usar también un bloqueador solar. Si la mancha ya se redujo o desapareció, que sabemos que no desaparece, solo reduce, ¿cómo evito que vuelva a salir? Voy a empezar por lo último que dijo. Y tengo una historia interesante que contarles. Esa cerca de mi mamá, donde está señalando Alain, tenía una mancha su mamá. Y obviamente, teniendo Alain de hijo, le estaba preguntando, ¿usted tiene algún producto que me ayude a bajar, a reducir esa mancha, a quitarla? Entonces, precisamente, empezó a utilizar nuestro producto Bright Sublime. Y básicamente, Alain vive en Suecia, como sabemos, mamá vive en Francia, no nos vemos mucho, solo en vacaciones, en verano. Ella salía, le gusta mucho la jardinería, estaba muy expuesta al sol y seguía diciendo que la mancha era muy visible. Y a veces, ¿sabes? Es difícil educar a los padres. Pero le dije a él, ¿sabes? Si quieres retirar estos productos, tienes que usar el producto, ¿verdad? Pero tienes que ser cuidadoso. Use SPF cuando vas al sol y no intentes que el producto no funcionara de su propio. Es más una aproximación completa. Entonces, Alain lo que nos dice es, hombre, lo que le dijo a la mamá es, tiene que ser algo holístico, por así decirlo, en donde no solo es usar la rutina, pero nuevamente, protegerse ante los rayos solares con un protector solar, utilizar gorro cuando se sale. Y yo conseguí convencerla, porque ahora, ella está usando el producto, ella no tiene eso. Lógicamente, siguió usándolo rutina, ahorita está tomando mayores precauciones. Y la mancha desapareció. Se redujo. Bueno, logró educar a su mamá, muy bien. Lupita, pero quiero claridad ahorita que decías que no eliminamos, también lo que Alain trató de explicar era que, como funciona la fórmula de Bright Sublime es, reduce hasta un 50 la mancha, puede ser más. La que logramos medir es hasta un 50, pero juega con el contraste. Entonces, al final, lo importante es que no se vea la percepción de la mancha desaparece como tal. Eso es lo que nos explicaba Alain. ¿Sí es claro? Sí, quedó claro, ¿verdad? Juega con el contraste. Porque la pregunta era cuando desaparece, pero anteriormente nos había dicho no desaparece, pero está clarísimo. Pues a usar nuestros protectores, a usar Bright Sublime, o tendrán que irse aquí a los semáforos. En Guadalajara venden máscaras del Santo y de Blue Demon, la que escojan. Muy bien. Pregunta número 11, y ya vamos a terminar con la serie de preguntas. Cuando aplico una mascarilla, en este caso la de Bright Sublime, en la rutina de belleza, la máscara... Básicamente lo que nos recomienda es que debemos empezar el paso uno, como todos sabemos, la limpieza de la piel. Y después de que... Y después de que... Y después de que tonica, yo creo. Tú limpias y tú tonicas y luego la masca, ¿verdad? No, tú limpias y luego aplicas la masca, donde ayuda a remover, a remover la piel, a remover algunas células de la piel también. Y luego te tonas. Y luego te tonas. Y básicamente es porque al final, cuando la mascarilla está trabajando en nuestra piel, van a quedar algunos residuos que el tónico nos va a ayudar a deshacer. Correcto, correcto. Última pregunta. La crema de noche contiene ginkgo flavonoides y protege de los radicales libres. ¿Cómo es que nos protege durante la noche de los radicales libres? Muy buena pregunta, como todas las anteriores. Hay algún flavonoide que acta como antioxidante. Se protege contra los daño de UV, lo que llamamos los espacios de oxígeno. En la crema de noche hay este flavonoide que es un componente antioxidante que protege. Como todos sabemos, en la crema de noche está este ingrediente activo que es un antioxidante que nos ayuda en la piel. Y usted debe aplicarla y es un crema de noche porque necesitamos este poder de oxidación. O sea que funciona como una batería que nos recargamos en la noche para ya durante el día poder protegernos ante todos estos agentes externos. El pulpo toma su energía de los flavonoides. Entendimos, ¿verdad? Ese pulpito ya tiene batería para en la mañana abrirse como la sombrilla que nos pusiste. Clarísimo, clarísimo, Alan. Pues terminan aquí las preguntas y no nos queda más que agradecerte nuevamente. A nombre de todos, hay que darle un aplauso, que se note el agradecimiento a Alan, mamá. ¡Woohoo! So, yes, thank you very much, muchas gracias. And now I would also like to record the level of adrenaline in this room. Alan quiere que grabemos el nivel de adrenalina que hay en el salón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Orifle, México! ¡Combraños! Muchas gracias. Gracias, Alan. ¡Hasta luego!